Hace un rato les comentaba que Toy Maguire iba a estar en Doctor Strange in the Multiverse of Madness pero actualmente Hugh Jackman ha sido eliminado del multiverso de la locura Hola hola damas y caballeros, bienvenidos a una nueva edición del Murcielabecryptom y en esta nueva edición les traigo nueva información de Doctor Strange in the Multiverse of Madness la película del multiverso gente, la película que va a tener un montón de cameos de todas las producciones de Marvel a lo largo de todos estos años porque ahora gente tenemos nueva información que no es información que me guste mucho y creo que a ustedes tampoco les va a gustar pero bueno, de todas maneras hay que contársela porque a fin de cuentas es información muy importante del multiverso de la locura primero que nada tengo que decirles que toda esta información que les voy a comentar en este video viene de parte del insider MyTimeToShineHello es una fuente bastante confiable, al menos cuando hablábamos de No Way Home era bastante confiable pero yo ahora estoy empezando a sospechar un poquito de esta fuente más que nada porque estás tirando como 2 o 3 exclusivas por día y cuando un insider hace esto, no sé, es medio raro que tenga tantas pero tantas exclusivas como para tirar justamente 2 o 3 por día de todas maneras gente, hasta que no podamos demostrar que el tipo se equivoque en alguna de sus exclusivas o lo que sea vamos a seguir comentando sus rumores porque el tipo comenta que justamente se han agregado más cameos para Doctor Strange en el multiverso de la locura hasta ahí todo bien, esta información está buena no sabemos bien que cameos podremos imaginarnos a todo Marvel metida en esta película obviamente pero también el tipo comenta y reconfirma nuevamente que Patrick Stewart está en la película o sea, el primer profe X, Charles Xavier, el primero de todos, va a estar también en esta película hasta acá todo bien, esta información ya la sabíamos gente, todo joya pero hay una información que a mí no me gusta para nadie seguramente a ustedes tampoco les va a gustar que es lo que les comentaba al principio del video y es que justamente Hugh Jackman no va a estar en Multiverse of Madness Hugh Jackman no va a estar en el multiverso de la locura porque el tipo realmente no quiere volver a interpretar al personaje al menos por el momento gente sinceramente esta noticia me cayó como un balde de agua fría la aparición de Hugh Jackman como Wolverine yo al menos lo daba como algo ya hecho gente y no lo descarto todavía porque tengo la fe de que My Time to Shine Hello se va a equivocar quiero que se equivoque porque de verdad quiero ver a Hugh Jackman en esta película volviendo como Wolverine porque si van a volver tantos personajes en esta película me parece incluso una ofensa que Hugh Jackman no vuelva lo curioso es que el tipo no comenta que no volvió porque no llega a un acuerdo o lo que sea sino que directamente comenta que Hugh Jackman no quiso volver como Wolverine será para mantener bien el legado de Wolverine que terminó muy bien con Logan será porque simplemente no tiene ganas no sabemos gente pero según lo que dice Hugh Jackman no está en la película porque no quiere volver a interpretarlo sinceramente es una noticia bastante fea a mi y seguramente a ustedes también les hubiera encantado ver a Hugh Jackman de vuelta en esta película del multiverso de la locura pero bueno gente parece que Hugh Jackman de verdad no quiere volver como Wolverine por lo tanto no va a estar en esta película aunque my time to say hello ponele que intento darnos un poco de esperanza que dice que todavía Hugh Jackman no está en la película no está en el multiverso de la locura pero que tal vez lo podamos ver en Secret Wars pero bueno para Secret Wars gente todavía falta un tiempazo me parece para Avengers 5 todavía falta un tiempazo bastante largo pero bueno ya iremos viendo con el tiempo yo todavía tengo esperanza de ver a Wolverine en la película habrá que esperar a ver si justamente otro insider confirma esta información de my time to say hello capaz algún Daniel RPK algún insider nuevo que aparezca por ahí habrá que ir viendo como se maneja esta información porque estamos a muy poco tiempo de la película y seguramente se sigan filtrando cosas sé que la noticia no te gustó para nada pero bueno por el video mínimamente dale un like y me decís en los comentarios que opinas de esta noticia y si crees que es verdad y si le tenés fe a my time to say hello o si le estás perdiendo un poquito la fe como te digo le das un tremendo like al video si te gustó te suscribís activas la campanita y ahora si gente creo que por mi parte eso estoy yo me despido mis queridos murciélagos mis queridos murciélagos